A ver, ahí está. Arranca el combate del año, señores. Momento más esperado de la TV de Mendozina. Ahí está, ya está en el ring. Ahí tiene el micrófono, mirá. Ahí está. ¡Uy! ¡No! ¡Se pegó! Ahí está. ¡Opa! Esto es foda, ahí estamos. ¡Epa! Señoras y señores, damas y caballeros, Ladies and Chairman. Así comienza este combate tan esperado por todos ustedes desde Canal 7 Mendoza para toda la Argentina. Presentamos nada más y nada menos que la pelea del año. Aquí, en el cuadrilátreo de Mejor de Mañana. ¡Bravo! ¡Qué bueno! Señores, empezamos con... Lucas Castro, locutor nacional. Le dicen el Tweety Castro. Actualmente, es notero de varias empresas. También es... Director de novela. ¡Actor! Con ustedes, un metro sesenta y tres. Sesenta y tres kilos. Atrás mío se encuentra, señores y señores, Lucas Castro, el Tweety. ¡Más aquí y por otro lado! Julio Pablo Chacón. Le dicen Pablo Chacón. Su apodo, el Relámpago. Nacido en la seda campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo en la categoría peso pluma y ganador de la medalla de bronce en la Tranta 96. 54 batallas. Siete perdidas. Y ahora quizás una más ganada. Señoras y señores, con ustedes va a comenzar la pelea más esperada. ¿Están listos? ¡Se viene! Creo que un solo round. Lucas Correno. ¡Vamos, Lucas! Arranca la pelea. ¡Y mira la cámara, Lucas! ¡Sácate la bata! ¡Epa! ¡Epa! ¡Cuidado, Luqui! ¡No! ¡Pará, métanse! ¡No! ¡Le metió! ¡Le metió pasada! ¡No, no, no! ¡Qué miedo! Lucas, tiene cara de miedo en serio. Pero mirá qué buenos movimientos, Lucas. Mirá. Ahí va el árbitro. Ahí va el árbitro a parar un poquito. Pero el árbitro tiene que ser neutro. ¡No! Vamos, Lucas. A seguir. Vos podés, amigo. Otras de acá, haciéndole el aguante. Lucas, de esto no hay vuelta, amigo. Pero lo vemos que está dejando todo, ¿no? Con la bata. ¡Claro! Se hubiera sacado la bata. Se hubiera sacado la bata. Adri, ¿cómo ves el combate? Y ahora somos las comentaristas. Está complicado. Eso, eso, eso. Eso no se puede. Eso no se puede, en voceo. Pablo, por favor. ¡Ay! ¿Qué hago con el N? Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces? Perla, intervení, por favor. Paralo, noqueo. ¿Acaso lo noqueo? No, paralo. Levantelo. ¿No? ¿No? No, lo que no, en serio. No, Pablo. Muy bien.